Planea TV, Agenda Cultural de Alaurín el Grande. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Durante todo este mes de febrero, en la Biblioteca Municipal, la Sala de Exposiciones de Alaurín el Grande, el Carnaval de José Manuel Rengel. Una exposición que recrea las diferentes estancias del Cine San Francisco y con la que desde la Concejalía de Fiesta se pretende transportar a los carnavaleros a las diferentes épocas y momentos vivido por esta agrupación, la Agrupación de Rengel. Un viaje por la historia del carnaval de Alaurín el Grande. Para los amantes del carnaval, resaltar el trabajo en prol del carnaval de Alaurín que realizó José Manuel Rengel. Desde el año 1989 al año 2011, interrumpido por varios años sueltos que no salieron, fue un orgullo para Alaurín los premios obtenidos por esta agrupación de recibes. En el año 90, primera participación en Málaga y primera final con los mariachis. Año 92 fue primera agrupación de la provincia en la historia del carnaval de Málaga en ser finalista en dos agrupaciones, con parsa con los bandoleros y la segunda, la murga con la punta parrida. En el año 1993, primera murga de Málaga, en pisar el falla de Cádiz, los chichiboladores. Esa murga obtuvo cinco premios. Premios en toda la provincia malagueña. En el año 96, comparsa el Loco Matía, segundo premio de Málaga. Y en el año 98, comparsa el Molino del Corcho, segundo premio de Málaga. En el año 2001, comparsa el Pillayo, tercer premio en Málaga. En el año 2004, murga las goleoras. Año 2005, murga oficial y caballero. Año 2008, murga cualquier cosa tiene pelos. Año 2009, murga las bicicletas. Y desde el año 2004 al año 2009, no participaron en Málaga. En el año 2011, murga todo incluido. Quinto premio en Málaga y el último año de esta agrupación. La letra, música, dirección, siempre de José Manuel Renger. A excepción de varios años, desde el año 98 al 2001, que la música fue de Juan y Serrano. Todo un legado de José Manuel Renger, en pro del Carnaval de Alaurín el Grande. No se pierda la exposición en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. En su sala de exposiciones, porque merece la pena, y estará hasta finales de febrero. El viernes 16 de febrero, a las 21 horas, gran final, encuentro de agrupaciones carnavalescas, Villa de Alaurín el Grande, en el Teatro Municipal Antonio Gala. Entrega de premios José Manuel Renger. A las mejores letras y pasodoble de la semifinal y la final, dedicado al pueblo de Alaurín el Grande, en colaboración con la Asociación Cultura Alifaro. Actuación sorpresa en el Hall del Teatro, durante los descansos, para hacer más amera las sesiones. El sábado 17 de febrero, en el Teatro Municipal Antonio Gala, pregón de la 34 edición de Carnaval de Alaurín el Grande, a cargo de Benjamín Pastor Benji. Será presentado por Antonio Ordóñez, pregonero del Carnaval 2023. Y, a continuación, merecido homenaje, póstumo a José Manuel Rengel Cortés, por su contribución en prol del Carnaval de Alaurín el Grande. Y contaremos con la actuación de la comparsa gaditana Martínez Ares, la oveja negra. Domingo 18 de febrero, a las 11 horas, espectáculo infantil en la Plaza Baja. A continuación, Gran Cabalgata de Carnaval, con salida desde la Plaza Baja y recorrido por el Centro Histórico. Actuación de las agrupaciones y entrega de premios del concurso, de los disfraces de las distintas categorías. Finalizando con la tradicional quema de sardina, para despedir el Carnaval 2024, con paella para todos los asistentes. Lunes 19 de febrero, Carnaval en Villafranco del Guadalhorce. A las 16 y 15 horas, Colegio Público Carmen Arevalo. Encuentro en el patio de administración y a las 16 y 30 horas, inicio del pasacalle, desde el colegio hasta la Plaza del Comercio, con la animación de la batucada Tambores que hablan. 17 horas merienda en la Plaza del Comercio, organizada por el AMPA María Auxiliadora. A las 17 y 30, pregón del Carnaval, a cargo del alumnado de secundaria. Entrega de premios y actuaciones Mujeres Crece con Nosotras. Comentaros que está abierta la inscripción para el taller de alfabetización mediática en la Biblioteca Municipal, prensa sin edad, que pretende usar tu móvil y buscar la información que necesitas o que te interesa. Es el objetivo de este taller. Es totalmente gratuito y sin límite de edad. Desde lunes 4 al viernes 8 de marzo, desde las 10 a las 12 horas. Inscripción en la propia Biblioteca Municipal. Teatro Municipal Antonio Gala acogerá el espectáculo El Verdugo, la nueva propuesta de cultura que llega a nuestra localidad con la compañía del Espejo Negro, Teatro Soho y CaixaBank. Una adaptación magistral con las marionetas del Ángel Calvente y de la obra del cine español de Berlanga y Azcona. El Verdugo, venta de entradas en la Biblioteca Municipal y en la página www.giglo.com. El precio son 10 euros. Y hasta aquí nuestra Agenda Cultural. Que paséis una buena semana.